Babel FM presenta Camino a el Sosiego Los archivos del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Grabaciones exclusivas de más de 25 años de este prestigioso evento Creado, producido y dirigido por Francisco Llovino Y la dirección musical de Paquito de Rivera Sebastián Domínguez Lozano, más conocido como Chano Domínguez Es el pianista español más reconocido mundialmente Nacido en Cádiz el 29 de marzo de 1960 Se inició en la música influenciado por su padre, gran fanático del flamenco A finales de los años 1970 formó el grupo de rock andaluz CAI Que se movía en la onda del rock sinfónico y el jazz fusión Luego de grabar tres discos durante la década de los 80 Primero con su grupo Hicks Caddicks y después en solitario Chano Domínguez desarrolló su trabajo en pequeños locales Y evolucionó hacia el jazz Al que le aportó su cada vez más profundo conocimiento del flamenco Desde 1992 ha editado numerosos discos y colaborado con músicos y cantantes en España y otros países Fue el único músico español en la película de Fernando Trueba, Calle 54, dedicadas al jazz latino En el año 2002, poco tiempo después de estrenada esa película Domínguez se presentó por primera vez con su sexteto en el Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Disfrutaremos del arte de Chano Domínguez en piano Junto a Blas Córdoba en cante Tomás Moreno, Tomasito en baile Israel Suárez, piraña en percusión Javier Colina en contrabajo Y Guillermo McGill en batería Escucharemos los temas Alegría Callada Mi Tercei Y Chiquito Mi Tercei Si no, 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 si no Música 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 Blas Córdoba en el cante, Blas Córdoba El Piraña de Cascorro, el Piraña en la percusión Guillermo Maquín de Montevideo en la batería Y Javier Colina en el contrabajo, señor Javier Colina Buenas noches y muchas gracias por vuestro calor, vuestros aplausos Estamos encantados de estar en este lugar maravilloso, de temperatura ideal Casi como la que yo tengo en la ciudad donde nací, en Cádiz Que también está bañada por el Atlántico y que también tenemos carnaval ahora en febrero Y bueno, pues eso, encantado de estar con vosotros Hemos comenzado con un par de composiciones originales Basadas en ritmos populares de mi tierra, de Cádiz El primero de ellos se llamaba Alegría Callada Y está basado en el compás de las alegrías Y este segundo era un pequeño homenaje a uno de los mayores cantadores que ha dado mi tierra El señor Camarón de la Isla Y el tema se llama Mr. Faye Y ahora nos gustaría mostraros una versión que hacemos de un tema de otro de los grandísimos de mi tierra El maestro de la guitarra Paco de Lucía Del cual hicimos una versión en un disco ya hace tiempo Que nos gustaría tocar para vosotros esta noche El tema es una soledad y se llama Chiquito Para todos vosotros ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vamos a ver... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete... y... 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 por... y... 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 y ... y... Vamos a ver... y... y... oye como viene a mí la niña jugando oye como viene como viene cantando oye como viene a mí la niña volando como viene como viene cantando oye como viene a mí la niña volando oye como viene como viene cantando oye como viene a mí la niña volando como viene como viene cantando oye como viene a mí la niña volando oye como viene como viene cantando oye como viene a mí la niña volando como viene como viene cantando por las olas del mar ¡Mira! Camino a el Sosiego Los archivos del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este Grabaciones exclusivas de más de 25 años de este prestigioso evento Creado, producido y dirigido por Francisco Llobino Y la dirección musical de Paquito de Rivera Gracias por ver el video